Música Dicen que allá por el monte si la noche está clarita Sale la reina curuba con sus hijas curubitas Calza la reina curuba zapatitos de esmeraldas Y calcetas coloradas debajito de la falda La reina curuba y sus hijas curubitas Con hilos de lluvia trenzan una coronita Se asoma la luna vestida de plata y seta Salen todas las curubas bailando por la vereda Música Tiene la reina curuba una tropita de grillos Que toca toda la noche sus violines amarillos Pasa la reina curuba pastelitos de aullama Para que los pajaritos coman toda la semana La reina curuba y sus hijas curubitas Con hilos de lluvia trenzan una coronita Se asoma la luna vestida de plata y seta Salen todas las curubas bailando por la vereda Anda la reina curuba galopando en la sabana Sobre un caballito blanco con herradura de lana Y cuando vuelve la reina sus hijitas curubitas Le tiene listo el tintito con arepas calientitas La reina curuba y sus hijas curubitas Con hilos de lluvia trenzan una coronita Se asoma la luna vestida de plata y seta Salen todas las curubas bailando por la vereda Salen todas las curubas bailando por la vereda Música 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 Música